Bueno, ¿qué tal Germán? ¿Cómo te va? Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más acá en la Rural de Adelia María. Y bueno, como para contarte así rápidamente lo que hemos traído este año acá a la Rural, hemos traído dos unidades, de las cuales hemos traído una línea T7, 260 se denomina, y por un lado. Y por el otro lado hemos traído una unidad que es mucho más chica, por supuesto, que se denomina TD-110, lo cual la diferencia entre un tractor y el otro es que el T7-260 es un tractor que está más predispuesto para lo que es la parte de siembra, lo que es la parte de la agricultura. Es un tractor de 234 caballos, es un tractor que se denomina chasis largo. Tiene inclusive más agarre, más potencia al tener el chasis largo y además un tractor pensado ya para sembradoras grandes. Correcto, justamente te iba a comentar eso. Este tractor de la línea T7 es un tractor que viene con 180 litros de caudal hidráulico, lo cual hoy por hoy en el mercado, Germán, sabemos bien que ya estamos hablando de que cada vez tenemos sembradoras más grandes. Sembradoras más grandes y que le hace falta más caudal hidráulico. Fran, la última, ¿cómo se preparan para la campaña? Ya se viene, llueve y se larga. ¿Cómo están en Adelia María con la campaña? Bien, la verdad que por suerte ya hace un par de días que se vienen anunciando temporal de agua, así que bueno, ya hemos tenido algunos chaparrones, así que bueno, justamente estamos esperando el agua, cosa que el productor pueda largar a sembrar y bueno, aprovecho para comentarte que los esperamos por la agencia, ¿no es cierto?, para ver si podemos hacer unos buenos negocios. Sí, hacer negocios, pero también si se rompe algo en la campaña, que avisen para ir con la unidad móvil de repuesto. Totalmente, totalmente. Es así, Germán, la verdad que bueno, siempre es bueno juntarnos acá en la rural con clientes amigos, los cuales, bueno, ya nos conocen y saben que estamos para asesorarnos las 24 horas, ¿no? Pues la verdad que siempre es bueno recibir a los amigos en el concesionario. Gracias. Gracias.